Colegio de Farmacéuticos vía Zoom, la tenemos a Romina Badaloni y Ana Krieger en línea. Bueno, la situación de la pandemia hace que tengan que trabajar mucho. La tengo aquí a Romina, primero en pantalla. Bueno, están las dos, van a ir interactuando. Romina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. Y Ana, ¿estás también por ahí? Me alegro. Ana llegó antes, Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, todo bien. Acá estamos. Ansiosos por hacerles algunas preguntas. ¿Cómo está la situación hoy? Vamos de algo general. No sé cuál de las dos quiere responder y después vamos a algunas cuestiones particulares. ¿Anita? Anita, te tocó el turno. Sí, sí, sí. La situación en las farmacias sigue siendo de mucho cuidado. Seguimos teniendo todos los recaudos que siempre tuvimos durante la pandemia. Pedimos que, por favor, todos los pacientes que se acerquen tengan cubierta la nariz y la boca. Pedimos que respeten el distanciamiento social, que se desinfecten con alcohol en gel, que al ingresar pisen sobre un trapo que tiene lavandina. Siempre seguimos con el mismo protocolo de atención para cuidarnos entre todos. Eso es muy importante. Gracias a Dios ya estamos en la fase 5 en Tandil, pero eso no quiere decir que tenemos que relajarnos demasiado. Bien. Ana, ¿cuánto cuesta esto? Porque sabemos que ha habido casos en algunas farmacias de gente que directamente no ha querido usar el barbijo. Digamos, algo que no entra en la cabeza en esta situación. Pero bueno, ustedes tienen que lidiar con estas situaciones también. Sí, sí, por supuesto. Como en todos los lugares donde hay atención al público. Hay personas que se resisten. Sabemos que no es cómodo estar con barbijo, que nos sentimos ahogados. Pero bueno, sí o sí lo tenemos que hacer para cuidarnos nosotros y para cuidar también a las demás personas. Es muy importante que todos tomemos conciencia de eso. Siempre usar barbijo. Correcto. ¿Y cuáles otras recomendaciones nos podemos ir conociendo para cuidarnos, para de alguna manera mantener la salud? No solamente en el marco del coronavirus, sino en general. Sabemos que el Colegio de Farmacéuticos realiza una tarea muy importante en este sentido. Sí, en realidad lo que tenemos que hacer, además de todos los recaudos de limpieza y desinfección, que después si quieren les cuento algo sobre la lavandina, que me pareció interesante. Lo que debemos hacer es también cuidarnos a nosotros mismos. Tratar de proteger nuestro sistema inmunológico. Ahora que ya podemos realizar actividad física, es importante que la gente salga a realizar actividad física. Y también realizar aquello que nosotros llamamos un entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible consiste en tratar de comer saludablemente, en tener un buen descanso y en mantener una mentalidad positiva, que en esta cuarentena fue bastante complicado a causa del encierro. Tratar de tener emociones buenas, porque por supuesto que nuestro estado emocional afecta directamente a nuestro sistema inmunológico. Y cuando nos deprimimos, nuestras defensas también bajan. Entonces es muy, muy importante mantener nuestro ánimo bien arriba. Y para ayudar a todo este mantenimiento de nuestro sistema inmunológico, existen algunos suplementos de hierbas. Por ejemplo, algunas de las recomendadas son la equinacea, la uña de gato, la cúrcuma, el sauco. Esto se puede conseguir y eso lo que ayuda es a estimular nuestro sistema inmunológico. Y muchas de las que nombré también tienen poder antiinflamatorio e incluso antimicrobiano. Por otro lado, tenemos también otros suplementos como la vitamina C, que es la súper conocida vitamina C, que ayuda muchísimo. Y se habló en este invierno también de vitamina D3 en una dosis única diaria que va de 300 a 2.000 unidades internacionales por día, que la Organización Mundial de la Salud considera que es una muy buena opción, porque lo que hace es disminuir las infecciones de las vías respiratorias. Así que tengámoslas también en cuenta. Y otra molécula que resultó también clave, que en últimos estudios están hablando mucho sobre ella, es la melatonina. La melatonina que muchos la conocemos como para conciliar el sueño, que en realidad es una hormona endógena, que ya tenemos normalmente en nuestro cuerpo. Bueno, la melatonina es antiviral, también es antiinflamatoria y es antioxidante. Así que estudios están comprobando que también resulta muy buena para este tipo de casos. Perfecto, para tenerlo en cuenta y por supuesto consultar las farmacias de la ciudad de Tandil, porque ahí nos van a poder dar la orientación correspondiente. En cuanto al tema lavandina, el otro día fue muy interesante cuando hablamos del alcohol. A ver, el tema lavandina, ¿qué vamos a comentar en el día de hoy? Bueno, de la lavandina tenemos que saber que en realidad existen diferentes concentraciones de lavandina. Hay una que viene de 25 gramos y otra de 50 gramos, son las más conocidas. Las de 25 gramos de cloro por litro, lo que tenemos que hacer es una dilución de 40 centímetros cúbicos y llevarlos al litro. Y si en realidad usamos una más concentrada como la de 50-55 que viene en el mercado, tenemos que usar solo 20 mililitros y llevarlas al litro. Para que sea un poco más sencillo la preparación, la de 25 gramos de cloro, lo que podemos hacer es medir en una taza y llevarlo a 5 litros, que es más o menos la capacidad de los baldes. Y tenemos que recordar que estas soluciones solo duran 24 horas y que la lavandina en realidad no se tiene que usar pura. El poder desinfectante de la lavandina se produce en solución. Entonces, si piensan que usar la lavandina pura va a tener mejor poder desinfectante, esto no es correcto. Siempre la tenemos que usar diluida. Bien, queda claro. Le pregunto a Romina, Romina Badaloni, que está también ahí vía Zoom. ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta en las farmacias? Por ejemplo, el tema de los barbijos, sabemos que hay en existencia, alcohol en gel también. No sé qué pasa con el alcohol puro, si hay, no hay. Sí, ya se restableció el mercado. Hubo un retroceso en los precios porque todos los formadores, las farmacias no son formadoras de precio, pero sí los distribuidores. Entonces, bueno, se hicieron las denuncias pertinentes del caso y ahora se empezó a restablecer el abastecimiento en el mercado del alcohol etílico. Viene de 96 grados y de 70 grados, 70 volúmenes. Bien, recuerden que... Pero eso ya está normalizado, lo mismo que guantes también. Ajá. Termómetros también hay, que en su momento no había. Así que, bueno, ya de a poco se están normalizando esos insumos. Romina, ¿qué otro consejo desde el Colegio de Farmacéuticos están dando a ustedes? Bueno, que no por repetido deja de tener importancia, ¿no? Porque nos da la sensación a todos que porque Tandile está tranqui, nos estamos relajando demasiado. Sí, eso es cierto. Si bien está permitido las reuniones en los domicilios, bueno, tratar de tomar responsabilidad ciudadana de cada uno, porque eso depende de cada uno. O sea, el municipio no puede tener un policía para cada persona que esté circulando en la vía pública. Pero sí tomar conciencia de que esto no se fue, no se va a ir. Vino para quedarse este coronavirus y vamos a tener que convivir con él. Una vez que se levante esta cuarentena, tener la conciencia de que va a estar presente. También se están desarrollando casi en tiempo récord, diríamos, vacunas que en el próximo año quizás estén ya disponibles. Pero sí conocer quién es el enemigo, digamos. Y no bajar los brazos, como decía Anita, no relajarse. Tomar todos los recaudos necesarios de limpieza. La limpieza de manos es súper importante, es fundamental. Bueno, el uso de tapabocas o barbijo. El hecho de poder desinfectar todas las cosas que ingresan a nuestro domicilio. También eso es muy importante. En el caso de, por ejemplo, si uno acude a la farmacia y va una persona con fiebre, porque nos ha pasado que ha tenido líneas de fiebre, bueno, tratar de enviar a otra persona en caso de que no pueda, le sugerimos no asistir. Pero bueno, siempre estar alerta con esos temas. Consejos bien prácticos y que hacen falta. Ana, Romina, gracias por estar siempre en contacto. Bueno, los consejos del Colegio de Farmacéuticos, que agradecemos muchísimo. Le queríamos dar una información a toda la gente que nos están llegando una tercera tanda de vacunas de PAMI, para aquellos que todavía no se han vacunado. Hay unas farmacias que les han llegado, que son farmacia Bufor, Central, farmacia Cicala, Colón y Pedemonte. Te vamos a pedir que lo reiteres, por favor. Reitera las farmacias. Bufor. Farmacia Bufor. Farmacia Central, Cicala, Colón, del Centro y Pedemonte. Esas farmacias cuentan con dosis de vacunas antigripales. Solamente han enviado vacunas antigripales, no vacunas contra la neumonía, ¿sí? Bien. Y se está siguiendo, de acuerdo al cronograma que hay establecido por parte de PAMI, los días que les corresponde. No sé, Rodolfo, si llegaste... Perdóname. Sí. Si llegaste a tomar todas, reiterá, Rodolfo. Bufor, Central, Cicala, Colón, Pedemonte y del Centro. Son seis farmacias. Exactamente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pueden comunicarse con esas farmacias y organizan un turno, porque la idea es que vayan con un turno establecido a la gente. Bien. Les agradecemos mucho. Nosotros vamos a estar reiterando esto. Lo vamos a estar reiterando. Buenísimo. Porque es muy importante lo que acaban de decir. Chicas, desde ya, muchas gracias. Y nos volvemos a encontrar con el espacio del Colegio de Farmacéuticos. Cómo no. Gracias. Muy amables. Muy amables. Siempre disponibles. Bueno, la verdad que interesante. Ana Krieger, Romina Badaloni, del Colegio de Farmacéuticos.